Tuve el gran orgullo de haber estudiado en la Universidad de Salamanca, conocida esta universidad por ser la más antigua de España y la más antigua en el mundo hispano. Tuve la oportunidad de estudiar en esta universidad un máster en prácticas jurídicas y especialidades en derecho penal y derecho tributario internacional. Mi experiencia como estudiante en Salamanca me ha permitido conocer, entre otras cuestiones, culturas, costumbres, así como el intercambio de ideas con otros compañeros de distintas nacionalidades. Haber estudiado en la Universidad de Salamanca me ha permitido adquirir nuevos conocimientos y nuevas experiencias y estas poderlas aplicar en mi profesión. He desempeñado gracias a estos conocimientos puestos gerenciales en empresas en el área legal. Hoy en día cuento con mi despacho, el cual tiene servicios legales, financieros e inmobiliarios. Definitivamente la Universidad de Salamanca es el sitio ideal para los estudiantes de todo el mundo que deseen adquirir conocimientos y experiencia ya sea en lo académico o en lo profesional.